Música Cinco Lo que estaba sucediendo Mis papás estaban peleando Mis papás están peleando Mi hermano me habla para que vayas yo a verlos Porque mi mamá estaba embarazada Y ellos estaban discutiendo No sirve ya porque mi mamá estaba embarazada Al beber después de esa fría Vamos a comunicarnos con el bebé Porque lo que murió fue el cuerpo que él tenía Él no, él es espíritu Te podrás comunicar con él Telepáticamente Intuitivamente Psíquicamente Espiritualmente A través de la mente Pensamientos La respuesta llegará como si tú misma La estuvieras pensando Porque es telepatía Entonces pregúntale a tu hermano Que si él está bien donde está Pregúntale que si perdonó a tu papá por eso Pregúntale que si iba a ser niño o niña Pregúntale como se hubiera querido llamar No sabe Pregúntale a tu hermanito Que si él permite que tú le pongas un nombre A ver si le gusta Sí ¿Cuál le quieres poner? Diego Pregúntale que si le gusta No No le gustó Diego Entonces piensa en otro Amador Pregúntale si le gusta Amador Sí Ese sí Bueno entonces Temporalmente Queda Amador Aprovechando que estás ahí Con tu hermanito ¿Qué le quieres decir? Yo sé que le hace una cera Pregúntale que si van a estar juntos En alguna otra vida Sí Que sí Pregúntale a tu hermanito Que si él sabe Qué te estaba causando Los dolores estomacales Emociones 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 que tragabas Lógico Hoy las puedes retirar Vamos a mirar Qué tipo de emociones Voy a contar de uno a tres Y vas a una de esas emociones Uno Dos Tres Ya estás ahí En ojos Enojos ¿Contra quién? Mis papás Mis papás Te voy a explicar Lo que son los enojos Lo que es el coraje Lo que es la rabia La ira O el resentimiento Y lo voy a hacer con un ejemplo Alguien Tenía un enemigo Y se quería deshacer de él Tú me entiendes cómo Pero no quería problemas con la policía Y le hablaron de un brujo en chapas Que preparaba Una pócima Muy potente Y no dejaba huellas Parecía que la persona había muerto De infarto De rame cerebral Pero no se dan cuenta De que había sido envenenada Y esta persona fue A contactar al brujo en chapas Y el brujo le vendió la pócima Pasó un mes Y esta persona Regresó a chapas Muy enojada con el brujo Oiga Yo no sé usted esa fama ¿Dónde la tiene? Pero usted me engañó Esa pócima que me vendió No sirve para nada Mi enemigo sigue igual Como si no hubiera pasado En cambio yo Lo que hace que estoy tomando esa pócima Ya no aguanto el dolor de cabeza Me da mareos Desaliento Cuando él dice eso El brujo se pone en la mano De la cabeza Y dice Bruto Animal de monte Animal de palenque ¿Cómo se le ocurre Tomarse usted esa pócima? Eso era para que usted Se la diera De a cucharadas Al enemigo Sin que él se diera cuenta En el desayuno En la comida En un taco Al pastor Usted es mucho animal de monte Pero ya que enojada Se pegó el brujo Pues resulta que eso es la rabia El resentimiento Es un tóxico Muy potente Psicológico Que tomo yo Para que sea la otra persona La que se enferme ¿Qué diría El brujo de chapa Si yo le cuento eso? Me dice animal de monte Me dice animal de palenque Entonces retiramos esa rabia ¿O la quiere conservar Seis meses más? No No, no Y una vez que vamos a esperar Seis meses Ahora retiremos eso Rabia Vámonos Vámonos Rabia Vámonos Enojos Vámonos Coraje Vámonos Fuera Ahora en ese espacio Donde estaba ese veneno Que vamos a colocar Amor Amor Tranquilidad Tranquilidad Ahora con ese amor Y esa tranquilidad Ve profunda A otro momento en tu vida Yo voy a contar de uno a cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Qué está sucediendo? ¿Me estoy bañando? ¿Me estoy bañando? ¿Me doy cuenta que me están espiando? ¿Me doy cuenta de que un espía me está espiando? Le abre la puerta Abre la puerta Y cierra Y cierra Pero me enoja mucho Y no le puedo decir nada ¿Por qué no le puedes decir nada? ¿Quién es el espía? Un amigo de un tío que está ahí en la casa En la abuelita ¿Un amigo que está ahí en la casa de mi abuelita? A ver, primero analicemos ¿Por qué ese espía decidió espiarte? Si tú fueras fea como una bruja Yo pregunto ¿Él te espiaría? No, que voy a espiar una bruja fea Eso quiere decir que él está reconociendo que tú eres bonita Y lógico, hay atracción Y lógico, está la tentación Y él quiere ver ese cuerpazo que tú tienes ¿Solamente lo vio? Déjalo que se deleite con ese cuerpazo ¿Qué más vamos a hacer? En ese momento tú no perdiste nada ¿O sí? Nada Incluso hay personas que disfrutan eso Van a una agencia de modelaje Hacen pruebas Eso hizo Marilyn Monroe Claro está que yo sé que tú no te vas a dedicar a modelo Pero ya que ocurrió eso Que fue algo casual Que no es permanente Lo puedes perdonar ¿O no? Sí Entonces perdonamos eso Perdonemos eso Perdonemos a ese espía A ver, perdonémoslo 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 Por lo menos tiene buen gusto para espiar ¿Ahora qué me vas a colocar en ese espacio que quedó libre? Seguridad Seguridad Ahora con esa seguridad y ese amor en tu corazón Regresa otra vez A ese momento que me estabas platicando Yo quiero ver qué sucede ¿Qué está sucediendo? Ya no lo veo Ya no lo veo Eso es el amor Eso es el perdón Entonces ahora con ese amor que crece más y más Ve profunda a otro momento que te haya afectado ¿Qué está sucediendo? No, no se lo acorde Mira Imagina Que estás en la casa Estás comiendo pizza Tienes también un taco al pastor Y tienes un agua de sabor Y ves por la ventana Que viene Una señora Que tú sabes Es amiga de tu familia Toca la puerta Pero tú no quieres que ella te vea comiendo ese taco al pastor Ni esa pizza Ni esa agua de sabor Entonces Apresuradamente La mente es al closet Y cierras la puerta Sales La saludas La señora conversa Dialoga Platica Toda la tarde no se despide Por fin Por fin cuando se despide Ya tú tienes sueño Y tienes que madrugar a acostarte Porque al otro día hay que trabajar Y a ti se te olvidó Que ese taco al pastor A ir a quedar en el closet Pasan los días Y observas Que las personas Allí en la casa Se empiezan a enfermar De alergias De gripa Incluso Alguien venía a hacer visita Casi todos los días Y llega hasta la puerta Y en la puerta Saca una excusa Ay me acabo de acortar Que tengo un compromiso Y se va Y tú no sabes por qué Y resulta Que tu mamá contrató Una empleada Que viniera a hacer el aseo A la casa Y esta empleada Pues comenzó por abrir todo Y al abrir el closet Se da cuenta De que hay un taco al pastor Ya podrido Con hongos Gusanos Igual una pizza Y un agua de sabor Resulta Que como ustedes viven ahí Pues se fueron acostumbrando Al mal olor Pero las personas Que vienen de visita De la calle De afuera Si sienten el olor Cuando abren la puerta Y sacan pretexto Ay me acabo de acortar Que tengo un compromiso Otro día vuelvo Pues esta señora Que vino a hacer el aseo Limpió bien eso Le echó Desinfectantes Aromatizantes Y ya nos volvieron A enfermar de alergias Era eso Pues ocurre igual A veces Hay sucesos En nuestra vida Que guardamos En el closet De nuestra mente Pero la pregunta es Por el hecho De estar guardados allí Dejan de causarnos daño No Eso sigue causando daño Porque eso se va pudriendo Le salen Hongos Virtuales Microbios Mentales Y sigue haciendo daño Hoy podemos retirar Todo eso Y colocarle El limpiador Del amor El aroma De la esperanza El brillo De la alegría Claro está Que si usted quiere guardar Esos seis meses más Guárdelo O la otra opción Espere 65 años Al gordo Y el gordo Si es un especialista Que retira todo eso Pero tendría que esperar 65 años O la otra opción Esperar seis meses O la tercera Retirar Esa vez ¿Para qué Siguirlo guardando? ¿Le ha servido Para algo Haberlo guardado Todo este tiempo? Para nada Basura ¿La retiramos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Alguien abusó a la niña? No ¿La niña mató a una persona? No ¿La niña robó un banco? Yo estaba dormida Y mi familia entró Ajá Y me empezó a tocar Ajá Pero yo no podía decir Que no Me soltaron Ajá Entonces desperté Después de un rato Que ya no aguanté Que desperté Ya no sé Que qué hace Ya que se fuera Ya se fue Ajá El mismo caso del espía No No Esos son los riesgos A los que uno se somete Por ser tan bonita ¿Qué edad tenías ahí Más o menos? ¿Doce? Sí Es como Catorce años Catorce Quince Pongámosle quince ¿Vamos? ¿Tendrían más? ¿Vamos? ¿Tendrían más? Bueno Le ponemos entonces Dieciocho Ajá Que vamos a ponerle dieciocho Vamos a mirar Si ese cuerpo de dieciocho Todavía existe Porque si no existe Estamos botando corriente Este cabello Que estoy tocando acá ¿Es el que tenía Esa joven de dieciocho? No El de la joven de dieciocho Creció y lo tiraron a la basura Estas uñas que estoy tocando acá ¿Son de la joven de dieciocho? No No Esas uñas crecieron Y las tiraron a la basura ¿Esta sangre que ahora Corre por tus venas ¿Es la de la joven de dieciocho? No No La de la joven de dieciocho Ha tenido muchos periodos Y fuera de eso El organismo Renueva la sangre Periódicamente Entonces tampoco Este esqueleto talla veintiocho ¿Es el de la joven de dieciocho? No El de la joven de dieciocho Era talla dieciocho Este no es Entonces Si no es el esqueleto Si no es la sangre Si no son las uñas Si no es el pelo Entonces este forro de piel Que estoy tocando acá Tampoco es Conclusión El familiar tocó un forro Que ya no existe Un esqueleto Que ya no existe Unas uñas que ya no están Y un cabello que tampoco Conclusión Lo perdonamos Por ese deseo Que él no supo controlar Perdonemoslo No supo controlar ese deseo Y usted sabe que las hormonas A veces Dan tres vueltas en uno Y él ya no pudo controlar Esas hormonas Y se armonizó Entonces perdonamos A ese armonizado Perdonemoslo Ya Ahora que me voy a colocar En ese espacio Que acaba de quedar libre Pero que no tengo ¿Qué más? ¿Qué más? Concripción ¿Qué más? Seguridad Seguridad ¿Qué más? Valor Valor Ahora con todo eso tan lindo Que acabas de colocar ahí Quiero que vuelvas A ese momento Que me estabas platicando Yo quiero ver ¿Qué sucede? Ya se fue Ya se fue ¿Y estás tranquila? Ah, maravilloso Hace muchos años En la época En la época de las hadas madrinas Cuando Blanca Nieves Iba de paseo Para donde la bella durmiente Ella se miraba A un espejo Y le preguntaba ¿Quién es la más linda? Quiero que hagamos lo mismo Y suelízate Frente a ese gran espejo Mágico Y dile que te muestra La más linda de Puebla ¿A quién te mostró? Perfecto 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 Ahora ya entiendes Igual que las flores Atraen las abejas Atraen los insectos Con su néctar Ahora ya sabes Por qué tu belleza Estaba trayendo Lo que estaba trayendo ¿Qué más vamos a hacer? Así tú es la naturaleza O usted hubiera querido Ser bien feita No, no Entonces aceptémoslo así Ahora Quiero que busques saber Si encuentras más causas Para los dolores estomacales ¿Ya no encuentras más? Entonces lo retiramos Entonces quiero que hagas Una introspección Una visualización interior De tu panza Tu vientre Y comiences A retirar el dolor Lo vas desprendiendo Y aplicas allí El bálsamo mágico Es un bálsamo maravilloso Es un potente anestésico Cicatrizante Revitalizador celular Entonces aplique ese bálsamo En cada nervio En cada célula En cada músculo Es un bálsamo refrescante Tonificante Es maravilloso Aplícalo En todo tu vientre Y también Si quieres Lo puedes aplicar En el resto del cuerpo Refresca Relaja Cicatriza Anestesia ¿Cómo vas? Siento frío Siento frío Es que es muy refrescante Ese bálsamo ¿Cómo vas? Tomo mucho Ese bálsamo Tiene otra propiedad Y consiste en que a partir de hoy Los chocolates Los dulces Las grasas en exceso Los postres Los postres Te producirán hastío Empalagamiento Se te quitarán las ganas De seguir comiendo No, ya no quiero más Estoy hastiada Estoy empalagada Y eso es debido Al efecto de ese bálsamo Mágico Ese bálsamo Maravilloso Los helados Los postres Las grasas en exceso Las harinas Los azúcares A partir de hoy Te producirán hastío Empalagamiento Solo comerás lo mínimo Que tu organismo necesita Para el metabolismo celular Para darle energía a tu cuerpo El resto Te producirá hastío Empalagamiento Ya no quiero más No, es que no me provoca Estoy empalagada Estoy hastiada No quiero más ¿Cómo vas? Ya puse en todo el cuerpo Maravilloso Ahora Vamos a encontrar la causa El origen De la alergia A los piquetes De los insectos Examina interiormente Todo tu cuerpo Tú eres espíritu Y lo puedes hacer Encuentra Que estaba causando La alergia ¿Cuál era el origen? ¿Qué la estaba causando? Un miedo ¿Me repites? Un miedo El miedo El miedo al piquete Disparaba la alergia Entonces retiramos ese miedo Entonces ahora que vamos a retirar ese miedo Y como estamos hablando de animales Te va a ser una pregunta muy fácil De naturaleza ¿Sabes cuál es el animal más peligroso de toda la naturaleza? Te doy tres oportunidades A ver si aciertas Si aciertas Te ganas un abrazo ¿Los hombres cuentan como animales? Claro Somos animales Que algunos dicen que somos racionales Pero por los actos Pareciera que no Acertaste Es el animal más peligroso de toda la naturaleza Es el único animal que es capaz de matar disque por deporte Oye Julio ¿Qué vas a hacer este fin de semana? No, no tenía como nada para hacer Vámonos de cacería Vamos a matar animales Y vamos de pesca también para que matemos peces Eso lo hace el hombre Inventa venenos en aerosol Engaña a las raticas Les pone en una tabla disque un trocito de queso Pergunta que la tabla tiene un resorte Y se dispara al mover el queso Y el pobre animalito Siente como ese resorte le rompe la espina dorsal Es el hombre, es tramposo Y a los zorros en el bosque Y a los osos Les pone unas trampas que se cierran Cuando ellos pisan Y eso les hace heridas en la pata Y ellos bregando salir Y no pueden salir Algunos mueren ahí de hambre Es el hombre El hombre tiene el piquete más venenoso De toda la naturaleza Entonces imagínate un pobre mosquito Que no sabemos si tiene conciencia Donde se imagine que está picando Nada menos que a un espécimen De lo más peligroso que hay El animalito es el insectico Porque no lo sabe Si no le da un infarto fulminante Entonces los perdonamos A todos esos insectos A las abejitas A las avispitas A los zancuditos A los zumbados No importa el nombre Los perdonamos Entonces perdonamos A todos los que tienen piquete Los que me han picado Perdonemos Que es para nosotros Esa prismita de sangre Que ellos sacan Es nada Nosotros tenemos litros En cambio para ellos Es el alimento de todo el día Y el dolor Se puede quitar Si nosotros perdonamos al animalito Inmediatamente el cerebro Genera algo que llaman endorfinas Y las endorfinas Son un potente anestésico Hagamos el ensayo Imagina Que te picoteó Un mosquito ¿Lo perdonas? Ahora siente Como el cerebro Empieza a generar endorfinas Y las dirige Hacia donde te picó el mosquito Y eso se comienza a anestesiar Ya Ahora hagamos otro ensayo Otro mosquito Te va a picotear ¿Qué estás sintiendo? Ya no me duele Porque lo perdoné Ya no me duele Porque lo perdoné El último ensayo Ya está empezando a los santos Fuera ¿Qué vamos a colocar ¿Dónde estaba la alergia? Algo bonito Agradable Feliz Positivo Si quiere Le regalo una foto Porque usted me cayó muy bien A usted le siento buena vibración Buena energía Le puedo regalar una foto Que me tomaron Cuando estaba practicando ballet Cuando tú ¿Qué le hago a la foto? Ajá Cada que quiera reír Se mira la foto O tengo otra Que me tomaron En la playa de Cancún En Bermudas Descalzo Parezco Parezco Tarzán No Parezco Tarzán Yo no dije que era Tarzán Dije que me parecía Pero sin los músculos Ah, eso con un poquito de entrenamiento Le salen los músculos Y creo que también Le falta broncear Para eso venden bronceadores Ajá Bueno, por lo menos Cada que se quiera reír Mira las fotos Yo se las regalo Gracias Entonces ahora Con esa alegría Que ya ve Que se desborda De ese corazón Que se expande Por todo tu cuerpo Busca En el rincón De recuerdos Y emociones A ver que más Quieres cambiar O retirar Hoy de tu vida ¿Encontraste algo? Ajá Luego comida Mucha comida He hecho muchas cosas Con la comida ¿Te da muchas cosas Con la comida? Hay muchas cosas Que a mí me gustan Que a mí me da muchas Como qué? La cebolla Ajá El apio El apio El apio El ajo El ajo Son los palos Vamos a mirar En qué momento De tu vida Actual o anterior Se originó Ese rechazo A los vegetales Voy a acotar Desde uno hasta cinco Y tu espíritu Te lleva No hay fronteras De espacio Ni tiempo Puede ser Alguna vida anterior Uno Dos Tres Viaja profundo En el tiempo Cuatro Encuéntralo Cinco ¿Qué está sucediendo? Estoy niña Estoy niña Como de diez años Y mi mamá Me hace comer De eso a la fuerza Yo no quiero Yo no quiero Prefiero los postres Pero sé que si no como el otro No me va a dar postres Prefiero los postres Pero sé que no me va a dar postres Que me lo comas Si no, no me va a dar el pastel O sea que te va a premiar comida Con más comida Cosa que no está bien Porque eso no hace bien A tu organismo A tu cuerpo No podemos crear En la mente La niña La idea De que cuando hace Una buena labor Hay que premiarla Con comida Quiero hablar un momento Con tu mamá Voy a contar De una a tres Y cambias Permites que se exprese A través de tu mente Uno, dos, tres Cambia Estela ¿Me explicas Qué es lo que Estás haciendo Con la niña? No, es Estela ¿Tú no eres la mamá De Nayeli? No No Entonces déjame un momento Yo hablo con la niña Niña ¿Cómo te llamas tú En ese momento? Soy niño Ah, eres un niño Ah, yo no había entendido Ya entendí Estás en otra vida ¿Y cómo te llamas allí? Miguel Miguel ¿Cuántos años tiene Miguel? Doce años Doce años Doce años Mi mamá me obliga A comer vegetales Ya entendí Miguel Obliga A comer vegetales Ahora Ahora Miguel Avanza un poco más En esa vida A ver qué sucede Estoy más flaquito ¿No repites? Estoy muy delgado Estoy muy delgado ¿Cuántos años tienes allí? ¿Más o menos? No, treinta Treinta años ¿Eres casado o soltero? Soltero ¿Qué año es en ese momento, Miguel? 1820 ¿Y qué nacionalidad tienes? Soy cubano Soy cubano Soy cubano Chévere Ustedes los cubanos son alegres Tienen la música Tienen el son habanero en el corazón Miguel Tu mamá lo que estaba haciendo Cuando eras niño Era por tu bien Era para darte una dieta balanceada Para suministrar a todas las células de tu organismo Los nutrientes Los minerales Las proteínas ¿La perdonas? Ahora que estás ya adulto Y tú me dices que eres flaco Quisieras cambiar de parecer Y darle oportunidad a los vegetales De que nutran las células de tu cuerpo Y entonces démosle esa oportunidad Ahora, Miguel Avanza en el tiempo En esa vida A ver qué sucede Me enfermó Me enfermé ¿Qué te sucedió? No sé No sé Algo en el estómago Ya algo en el estómago ¿Has visto al médico? No ¿Y cuántos años tienes allí más o menos? Cuarenta y tres ¿Sigues soltero o te casaste? Soltero ¿Me repites? Soltero Soy soltero Bueno ¿Piensas que lo que tienes es grave? ¿O no? Sí Entonces, avanza hasta el final de esa vida Quiero saber cómo terminó Ubícate en los últimos instantes No estoy en una cama de hospital Estoy en una cama de hospital ¿Por qué la memoria? ¿Perdí la memoria? No, me morí Ah, bueno Y es que cuando una mujer Pierde la memoria Y pierde todo lo demás ¿O no? Sí ¿Y te desprende falta? ¿Es fácil de ese cuerpo? ¿O hay algo que te retenga a esa vida? No, me acuerdo Bien ¿Estás en la luz o vas hacia la luz? La luz Ahora que estás en la luz, Miguel Haz un balance Si la luz autoriza De lo que debías aprender en esa vida Y me lo dices No me cuide No me cuide Entonces, aprender a cuidarme No me cuide ¿Qué consejo le quisieras dar Desde esa dimensión de luz A Nayeli en la vida actual? Que se cuide A Nayeli que se cuide Que vea por ella ¿Ah? Que vea por ella Perfecto Le gusta ayudar a todos Pero ella no No se cuida Perfecto ¿Sabes qué, Miguel? Estoy observando otro detalle En la vida actual Nayeli se quejaba De problemas estomacales Y estoy viendo Que eso tiene relación También con tu vida ¿Era yo? Era yo Bueno, eso me acabo de dar cuenta Entonces, retirada Pues yo pienso Que ya las dolencias estomacales Fueron retiradas Pero quisieras hacer Una verificación Entonces verificas Y ya todo fue retirado Y faltaba retirar Faltaba Entonces retira el excedente Ya Listo Retiramos también La ansiedad Que Nayeli tenía Por comer muchos dulces Retirémosla Que a partir de hoy Los dulces Le causen hastío Empalagamiento Y ahora Normaliza A Nayeli En lo que tiene que ver Con la alimentación Vegetariana Que a partir de hoy Ella le saque gusto Disfrute La cebolla El Nopal La lechuga El jitomate Que a partir de hoy Esa variedad Nutricional Le dé placer Pero un placer sano ¿Listo? Sí Bueno Ahora el último punto Miguel Nayeli me decía Que ella pensaba Mucho en accidentes ¿De qué vida O de qué momento Viene esa idea? Otra Es de otra vida ¿Y qué pasó en esa vida? Estoy en un coche atorado Estoy en un coche atorado Chocamos Chocamos Tengo todos los fierros atravesados Tengo todos los fierros atravesados ¿Ahí eres hombre o mujer? Mujer ¿Cómo te llamas? Lilia ¿Yulia? Lilia Lilia Tengo todos los fierros Tengo fierros atravesados ¿Muerí instantáneamente? Sufrí en el coche Sufrí en el coche ¿Eras casada o soltera? Casada ¿Tenías familia? Dos hijos ¿Tus hijos también mueren ahí? No ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? No ¿Qué te retuvo a esa vida? Dos hijos Lilia Los ojos son la ventana del alma El espejo del espíritu Mira si alguno de ellos va a estar o estuvo en la vida actual de Nayeli ¿Quién va a ser? Un novio ¿Uno va a ser mi novio? Es el que ahora es un novio ¿Ah? Uno de sus hijos es el que ahora es un novio Ok Perfecto Ya entendí Uno de los hijos ahora es el novio actual Ahora avanza hasta el momento en que ya te retenga Ya no te retenga ese cuerpo Ya Te desprendas Y vayas a la luz Y ahora en la luz Haz un balance de esa vida ¿Qué tenías que aprender? Iba enojada Por eso choqué Iba enojada y por eso choqué No me vio enojar No me vio enojar Perfecto Perfecto ¿Y qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Nayeli? Que no se enoje A Nayeli que no se enoje Bueno, muchas gracias Déjame con Nayeli Nayeli Hacemos caso A Lilia ¿Me entregas el enojo? Ajá Entonces entrégamelo completo Yo voy a mirar que hago con él A lo mejor lo transformo en chile Y hago una enchilada bien sabrosa Entonces entrégame ese enojo O hago un mole bien espectacular Listo Ahora donde estaba el enojo Vamos a colocar Si quieres le regalo otra foto muy linda que tengo Para que haga un álbum Si quieres le explico como es la foto Y dice Aurelio si me gusta Es una foto que me tomaron a mi cuando era bebé Desnudito boca abajo sobre el cojín Me tomaron la foto cuando estaba así sobre el cojín Boca abajo Oiga, qué cachetes tan lindos, rosaditos Sin chiquita más Veo la foto Mejor esta se la regalo para que se la dé a sus hijos A ver Yo tomo la del bebé Entonces ahora coloca toda esa alegría que estás sintiendo Ahora que te sientes alegre Feliz, positiva ¿Consideras que estás preparada para regresar y comenzar desde hoy a disfrutar todo eso? Sí Entonces ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta Y mientras lo disfrutas Y mientras te le estás con esas dos fotos que tienes allí Yo voy a contar de unas cinco Al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo Y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz Inmensamente contenta, poderosamente alegre Uno Comienzas a regresar poco a poco Dos Te sientes ligera Te sientes liviana Como una pluma paulana Tres Sigue regresando Cuatro Preparada Que va a despertar la mujer más feliz de todo el país Preparada Cinco Lloré creo ¿Cómo te sientes? Tranquila Feliz Feliz Bueno entonces te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todas las felices ¿Permites compartir la experiencia? Pero si le pongo cuadritos a mi cara Le pongo cuadritos Incluso más si usted me hubiera dicho el de principio le dibujo los cuadritos de una vez En el video para que no se vea Yo le pongo cuadritos Entonces que si ahí no se mueva Yo doy mis datos Música 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 Gracias por ver el video.